No me relajo, ¿cómo me relajo? Prueba a pensar en algo que te haga feliz Vale Hay que estar en silencio Ah, perdón ¿Qué hacéis ahí subidos? Estamos congregándonos, amigo Timba Concentrándonos Eso ¿Ah, sí? Yo también quiero A ver, ¿qué hay que hacer? Te sientas y piensas en comida Con los ojos cerrados Ah, y hay que estar incómodo ¿Ah, sí? ¿Estás incómodo? Un poco Entonces sí Hola, chicos, venía... ¿Qué hacen? Estamos cooperando para tener hambre Congregándonos Concentrándonos Eso Eso Ah, ¿puedo probar? ¿Cómo se hace? Te tiene que doler ¿Estás cómodo? No Entonces lo estás haciendo bien Estamos complicándonos Cooperando Congregándonos Concentrándonos Eso 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 Convertimos nuestro dolor En ganas de comer Bueno Yo creo que ya he terminado Mejor me voy a casa ¡Vamos! ¡Vamos!